El ayer, hoy viene a mí Lleno de tantos recuerdos Que se van de algo atrás Un pasado muy feliz Fueron muchos los buenos momentos Que esos días yo viví Y aunque los años vayan pasando Siempre estarán junto a mí Cuantos amigos que no olvidaré Que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará Aquellos años que no volverán Y el que soy, como en aún Vivo así intensamente Sé muy bien, igual que hoy Mañana recordaré El presente de hoy será pasado Y quisiera retener En mi mente tan gratos recuerdos Como son los del ayer Cuantos amigos que no olvidaré Que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará Aquellos años que no volverán Aquellos años que no volverán Cuantos amigos que no olvidaré Que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará En mi memoria siempre quedará Aquellos años que no volverán Cuantos amigos que no olvidaré Cuantos amigos que no volverán Cuantos amigos que no volverán Cuantos amigos que no volverán Cuantos amigos que no volverán